¿Qué tal amigos? Bueno, tremenda portada. Una vez más, María Teresa Campos aparece en una portada de una revista y con la palabra exclusiva. Con la palabra exclusiva. Y yo digo, bueno, exclusiva. María Teresa Campos ha vendido una exclusiva. No. ¿La ha vendido Carmen Borrego? Suele pasar. Tampoco. Simplemente que la ponen en portada con la palabra exclusiva porque les ha llegado información de que le buscan una cuidadora. Y a razón de eso ponen exclusiva. Yo creo que eso debería estar prohibido. Al menos en medios, oye, medios como una revista tan importante como es Semana y tan histórica que la pongan. Eso sí, han tenido la decencia, al menos en la portada, de poner una foto que no es la del otro día. Eso sí. Como sabéis, yo esa foto solo la he usado una vez. Le puse la cara borrosa y fue para quejarme precisamente de eso. De la lamentable foto que le hicieron como si valiera oro en paño desde que estuvo en el hospital. Tenemos que sacar su cara sí o sí. Oye, que yo por ahí no voy por el tema paparazzi, no voy. Yo entiendo que ellos tienen que hacer su trabajo y punto. Él luego la revista, en este caso Semana, Lectura, Diez Minutos, no recuerdo quién la sacó, quién la emitió, la que luego tiene que decir, oye, la vamos a sacar la foto, pero la vamos a poner la cara borrosa por lo menos. ¿Por qué? Porque la mujer ya está bastante mal. Está muy mal. Es que no quiero ser más claro, pero está muy mal. Y entiendo que hay que tener un respeto por las personas. En este caso, una persona que ya tiene 85 años, si no recuerdo mal, una persona que no está bien, una persona que ha sufrido ictus y ha sufrido una serie de malestares físicos que no la tienen bien. Mentalmente parece ser que tampoco está muy lúcida. Y yo creo que hay que respetar el trabajo que ella ha tenido durante tantos años. Vamos a dejar a un lado ahora que si es amiga o no de Rocío Carrasco, yo eso lo dejo a un lado. Creo que ha sido alguien importante en la televisión para España, para Telecinco, para Antena 3, porque ha estado en las dos cadenas, como poco, que no recuerdo si habrá estado en algún sitio más, pero la recuerdo en Antena 3, que creo que se llamaba Cada Día, luego Día a Día, algo así en Telecinco, en fin. Más los últimos programas de qué tiempo tan feliz y tal. Bueno, las hijas de María Teresa Campos, muy preocupadas, le buscan una cuidadora. Carmen Borrego ha entrevistado a una candidata para cuidar a su madre, María Teresa Campos, que ella necesita cuidados profesionales. Es que es lo que estamos hablando. Oye, que a lo mejor realmente es una exclusiva, pero es verdad que no lo dicen como tal. No lo dicen como tal. Entonces, o lo ha vendido Carmen Borrego por abajo de la puerta y ha dicho, bueno, pásame el sobre, o realmente se han inventado una exclusiva. Todo puede ser también, ¿eh? María Teresa Campos es la protagonista del nuevo número de semana, cuando se encuentra en el momento más delicado de salud. Tal y como ha podido saber este medio, las hijas de la presentadora de televisión han decidido buscar una cuidadora para su madre porque están preocupadas por ella, ¿vale? Por eso os digo que no confirma que la noticia o la información le llega directamente de ella, sino que le llega de gente cercana. Con lo cual, que también puede ser que Carmen Borrego, pero como no quiere a lo mejor salir, pues a lo mejor lo ha vendido. No os digo que no. Pero lo que sí es cierto es que pone exclusiva cuando de exclusiva tiene poco. Que os habéis enterado que quiere tener una cuidadora. Sí, pero eso no ha vendido una exclusiva. Habéis conseguido una información que tampoco es que sea del todo relevante. Claro que es una mujer mayor que necesita cuidadora. Primero está la de la seguridad social y segundo, en tal caso, de que necesite cuidado durante más horas, aparte de que tienen dinero, por supuesto, suficiente como para pagarlo entre todos los hermanos y tal, entre las hermanas y tal, y la familia, y la propia hermana Teresa, ¿no? Que tiene también su pensión. Yo creo que, hombre, no es una información tampoco muy relevante, ¿no? Tereo Campos y Carmen Borrego continuo se han dado cuenta de que su madre ya no es independiente y que necesita ayuda domiciliaria para el día a día. Este es el motivo que les ha llevado a reunirse con una candidata al puesto. En el interior de la revista de esta semana podrás ver las imágenes de Carmen Borrego que se deja ver con rostro serio tras reunirse con la persona que podría cuidar a su madre de ahora en adelante. Puede ser que si esta foto la han pillado solamente en la revista de semana, me da a mí la sensación de que Carmen Borrego ha vendido a su madre. Totalmente. Me estoy dando cuenta de que Carmen Borrego ha vuelto a vender una información cercana a su madre y yo creo que ya esto debería de parar. Es decir, no todo vale a cambio de dinero. Si mi madre está mal, yo no la voy a vender en plan... Necesita una cuidadora, toma, para que lo sepáis. A cambio de 3.000, 4.000, 10.000 euros, de verdad. Es patético, es patético, ¿eh? Si ha hecho eso, ¿eh? Si ha hecho eso, que parece ser. Me está dando la sensación, conforme leo esto, es patético lo que ha hecho. La que fuera presentadora de que tiempo tan feliz requiere unos cuidados que tienen que llevar a cabo profesionales. Esto ha llevado a sus hijas a ponerse manos a la obra y buscar a una cuidadora para su madre. Todo hijo quiere lo mejor para sus padres cuando llegan a una edad. Pues seguramente lo que quiera su madre, seguramente, será que contra menos habléis de ella, menos se van a acercar los reporteros con la alcachofa a preguntarle. Pero si no paráis de dar información sobre ella, pues no pararán de... Pues ahora queremos saber lo siguiente. ¿Quién es la cuidadora? Pues si la cuida bien. Vamos a perseguirle y dónde vive la cuidadora. A ver si la cuidadora llega a fin de mes gracias al sueldo calabitado. O sea, si estáis ahora metiendo en una vorágine a vuestra madre, impresionante. ¿Por qué? Pues porque ahora, si es verdad que Carmen Borrego parece ser que ha vendido esta información, María Teresa Campo va a ser perseguida de nuevo, preguntada, oye, ¿te cuida bien? Y si no, no lo sabríamos. O sea, si a lo mejor no hubiéramos enterado dentro de seis meses de que tiene una cuidadora, ¿no? Y aparte no lo hubiéramos visto ni nada importante. En plan, sí, la estás cuidando. Claro, María, pues bueno, habrán contratado a una cuidadora. Tampoco es nada del otro mundo. Pero cuando tú lo vendes antes de verla, simplemente porque le has hecho una especie de entrevista, me está dando a entender aquí semanas que ha vendido Carmen Borrego a su madre. Totalmente, ¿no? Bueno, Terelo y Carmen tienen que mirar por la salud de ella y han dado el paso definitivo. Pero esto no significa que Gustavo, su mano derecha, vaya a dejar de estar a su lado. Este seguirá junto a ella y sus amigas seguirán yendo a visitarla para jugar a las cartas. Bueno, ya pone que lean el interior tal y cual. Mientras, Carmen Borrego se encarga de entrevistar a personas con la finalidad de encontrar la cuidadora perfecta para su madre. Su hijo, José María, se muestra de lo más cómplice con su suegra, tal y como podrás ver también en el interior de la página. Tal y cual, las imanes que mostramos en el interior en exclusiva son las que más van a doler a Carmen Borrego. Tras meses de distanciamiento entre madre e hijo, el joven está cada vez más cerca de su familia política y más lejos de la suya. Bueno, yo creo que aquí no hay ninguna imagen que estarán dentro, con lo cual nos la puedo enseñar. Todo lo que esté en portada lo puedo enseñar. Lo que está fuera de portada no se puede. Así que nada, bueno, al final mi sensación es que sí es una exclusiva, de que la ha vendido Carmen Borrego. No sé vosotros qué pensáis. Creo que esto va a generar que siga el bucle. Es decir, le están dando un final terrible a María Teresa Campos. Porque ahora lo que quieren saber es esa cuidadora quién es, dónde vive, si la cuida bien, si nos puede dar información dentro de dos o tres años de algunas cosas que habrá hablado con ella. La tendrán ahí un poco o no en espera. En fin, para mí lamentable. Lamentable una vez más a Carmen Borrego. Y digo Carmen Borrego porque intuyo, primero porque es la que le ha hecho la entrevista. Y segundo porque intuyo que Terelu no suele entrar en estas cosas con su madre. De hecho ya hace un año le replicó a su hermana Carmen Borrego de que, oye, que con mamá ya fuera. No le consigan más trabajo, más exclusivas, más entrevistas, no le consigan más nada. Mamá ya ha trabajado demasiado. Entonces, como recuerdo eso, intuyo que Terelu es la que no sabe nada de esto o no tiene nada que ver. Y es Carmen Borrego la que, en tal caso, supuestamente habría vendido esta exclusiva. Que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así que nada amigos, dejen vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.